¡Hola a todos! Yo soy César Guade y el día de hoy les traigo el evento Fabricación Mecánica, uno de los eventos más atractivos y esperados de esta versión 2.7 de Genshin Impact. Antes que nada el evento comenzará el día 29 de junio a las 10 horas y terminará el día 11 de julio a las 3.59 horas. Los requisitos para participar serán haber alcanzado el rango de aventura 30, completar la misión el plan de huida de Ritou que es parte de la misión de Arconte, la diosa inmutable y la utopía eterna y por último haber completado la misión de mundo introductoria Carta de Hechizato. Y bueno como es costumbre mediante este evento podremos desbloquear misiones del pase de batalla bien remuneradas. Durante este evento tendremos que ayudar al comerciante de juguetes Bertrand de Fontaine que se encuentra en Inazuma, nos pedirá que le ayudemos a juntar materiales para construir artículos de prueba, de este modo obtendremos cupones de canje. Dichos cupones nos servirán para cambiarlos por decoraciones robóticas móviles para nuestra relaja petera. El evento se dividirá en dos modos de juego, la fabricación guiada y la fabricación libre. Después de haber interactuado con Bertrand desbloquearemos la misión incursión en el mercado juguetero, así podremos dar inicio al modo fabricación guiada. Al terminar con esta misión podremos iniciar con la fabricación libre. Para poder fabricar un juguete tendremos que completar tres fases, la primera es la recolección de materiales, la segunda es la recarga elemental y la tercera es la activación del núcleo. Al término de la fabricación de un juguete obtendremos los cupones de canje que podremos intercambiar con Bertrand por las decoraciones robóticas, de las cuales sólo podremos cambiar cuatro como máximo. Lo primero que obtendremos para comenzar a recolectar materiales después de interactuar con Bertrand será el artilugio de tiempo limitado recolecta materiales. Con él podremos, vaya la redundancia, recolectar distintos materiales en todas las fases necesarias. La primera fase de este artilugio será la recolección de materiales en la naturaleza como ya lo había mencionado. En ella necesitaremos completar el 100% marcado para poder avanzar a la siguiente fase que es la de recarga elemental. En esta etapa tendremos que dirigirnos a una zona designada para poder someternos a ciertos elementos constantemente hasta llegar al 100% del recolecta materiales. En esta etapa podremos revisar en el mapa el lugar en donde se encuentran las criaturas con los elementos requeridos. Una vez que lo hayamos conseguido podremos avanzar a la siguiente etapa. En la última fase de este artilugio llamada activación del núcleo tendremos que dirigirnos a derrotar a ciertos enemigos para obtener las cartas del núcleo. Una vez completadas las tres fases del artilugio podremos dirigirnos a donde se encuentra Bertrand para fabricar juguetes. Ahora bien, para la fabricación libre tendremos que cumplir con tres etapas muy similares. La primera será la de recolección de materias primas como minerales, flores o frutos de la naturaleza. En la etapa de recarga elemental deberemos estar expuestos o afectados por algún elemento de manera constante durante 15 segundos. De este modo conseguiremos cargar el artilugio hasta el 100% para continuar con la siguiente etapa de activación del núcleo. En esta última etapa deberemos derrotar criaturas elementales para conseguir las cargas del núcleo. Dependiendo del tipo de criaturas que derrotemos obtendremos distintas cantidades de carga. En caso de tener alguna duda de cuáles o en dónde podremos encontrarlas, podremos recurrir al archivo ubicado en el menú de Paimon. Estando ahí podremos dirigirnos a seres vivos, después en enemigos y monstruos. Una vez completadas las tres etapas del recolecta materiales, deberemos abrir la interfaz de fabricación libre e interactuar con el botón de siguiente proceso para continuar. Terminado eso podremos dirigirnos a Inazuma Convertrant para cobrar decoraciones robóticas móviles. Existe la posibilidad de obtener una decoración robótica capaz de realizar todos los movimientos posibles. Espero tener suerte y que me acompañen en Twitch para poder compartir este evento como muchos otros. Además de todo esto no andaremos tan a ciegas con los modelos que podremos fabricar. Contaremos con un catálogo con todos los procesos necesarios para crear los diferentes modelos de decoraciones robóticas. Debemos tomar en cuenta que cada modelo tiene su proceso específico para ser creado mediante las tres etapas de recolección de materiales, energía y activación del núcleo. Como en otros eventos de otras versiones, podremos compartir los cupones de canje con nuestros amigos y tendremos acceso a una lista de deseos para favorecer las creaciones de otros jugadores. Como recompensas principales además de las decoraciones, tendremos las siempre deseadas protogemas, ingenio del héroe, mora, materiales de ascensión de armas, entre otras. Espero que la información sobre este evento haya sido de ayuda. Si te fuiste la información regálame un like y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para que no te pierdas futuras guías de eventos, personajes y actualizaciones de Genshin Impact. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!